Procedimiento en curso a estas horas, estaba trabajando Nata Cáceres, ¿de qué se trata este allanamiento? Sí, muchas gracias, estamos hablando de un allanamiento ya en prosecución a un hecho de homicidio que se había dado el pasado 26 de abril en la ciudad de Fernando de la Mora, donde un hombre fue asesinado de un balazo en la tarde de ese miércoles, según el relato de lo que había ocurrido en esa ocasión, un hombre llegó a bordo de una motocicleta y efectuó directamente el disparo contra el hombre que fue identificado como Cipriano Miranda Núñez, de 39 años, quien estaba sentado en una plaza de nombre Cocuehuazú, allí sobre la calle Fulgencio Yegros, de la ciudad de Fernando de la Mora. Testigos presenciales no hubo en ese momento, pero los agentes de investigaciones ya realizaron la investigación correspondiente, el seguimiento de imágenes del circuito cerrado y llegaron aquí hasta la ciudad de Lambaré para llevar a cabo este allanamiento que está entrando ya en su etapa final con la detención de una persona y así también se encontró sustancias presuntamente cocaína, según los datos, ya que nos están brindando de forma, en este momento, la fiscal a cargo es la fiscal Milena Basualdo, que en breve ya estará conversando también con nosotros para brindarnos todos los detalles, pero se habría dado entonces con la identidad del supuesto autor del hecho, que en este momento ya está saliendo también para quedar detenido respectivamente por los agentes de investigaciones. Reitero, se le detiene a esta persona y también se encontró sustancias en su poder. Ahí justamente viene la fiscal a Milena Basualdo para brindarnos más detalles. Fiscal, estamos en vivo para el informativo del mediodía, ¿podrías brindarnos algunos detalles de este procedimiento? Sí, se hizo un allanamiento en la casa de este ciudadano que tenía antecedentes en persecución al robo grabado por resultado de muerte. Ocurrido en fecha 26 de abril a las 15 horas. ¿Cómo se lleva hasta el... A través de la gente de investigación de delitos. ¿Pueden captar las imágenes de la zona? Sí, tenemos el sufrido, pero no se encontró nada que esté relacionado a ese hecho. ¿Arma de fuego, por ejemplo, no se encontró en el lugar? Se encontró, pero ahora vamos a acotejar si coincide con el arma homicida. Y lo que sí se encontró fue cocaína, 74 gramos de cocaína, que estaba para la distribución. ¿Para cómo para la distribución? Sí, así mismo. ¿Tendría algún vínculo con Barrabraba a esta persona? Era jefe de Barrabraba de Olimpia. Ah, de Olimpia. Sí. ¿Tendría mano la identidad? Edgar Gauto. Edgar Gauto. ¿Tiene antecedentes? Tiene antecedentes, es más, tiene arresto domiciliario. Bueno, ¿se levantan entonces las evidencias? Sí, levantamos las evidencias, el teléfono celular, la droga, la balanza y el arma. ¿Tiene algún vínculo que una a la víctima fatal con esta persona? Ah, de Olimpia. Y estamos investigando justamente la relación y para eso se incautó el celular, a ver si encontramos algo. ¿Podría encontrarse alguna relación por tema de droga también? Y ahora, como te comenté, estamos incautando el arma. Gracias fiscal, muy amable. La fiscal Milena Abasualda hablando entonces con respecto a los detalles ya de este allanamiento. Nata, sería una de las personas, había un circuito cerrado donde se observaba a dos hombres que previamente incluso asaltaron a una persona cerca de esa plaza donde finalmente murió este hombre. ¿Ellos creen que podría ser uno de los ocupantes de la moto? Exactamente, podría ser uno de ellos. Por eso llegaron justamente hasta su vivienda ya tras el trabajo de investigación de delitos. Una sola persona de momento detenía, reitero, se incautó un arma de fuego, como decía, y también presunta cocaína que ya estaba empaquetado. Pero se habla de que podría ser un distribuidor también, podríamos hablar de hipótesis ya de vínculos de tema de venta de drogas, como también de barra organizada, porque decía que es miembro de una de las barras. Pero limpia. Vamos a estar ampliando Nata detalles con relación a este importante procedimiento, porque tiende a aclararse este crimen ocurrido en plena tarde allí en Fernando de la Mora, en una plaza.